Hola, ¿qué tal? Saludos a la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera Dávila y les doy la bienvenida a esta conversación que vamos a sostener sobre algo que nos inquieta a todos. Padres, tutores, tíos, abuelos, siempre que tenemos algún menor de edad bajo nuestro cuidado, nos vamos a preocupar por su bienestar y por su desarrollo. No queremos que haya un subdesarrollo, no queremos rezago, pero tampoco que esté precipitado o adelantado, como por ejemplo ocurre cuando se presenta la pubertad precoz. Pero yo no les voy a explicar en qué consiste esto, para eso tenemos un magnífico recurso que nos acompaña en esta ocasión, es la doctora Marina Ruiz Montilla y ella es endocrinóloga pediátrica. Esa especialidad o es especialista idónea para esta conversación, pero antes que todo, saludos doctora, ¿cómo está? Saludos, todo bien, gracias por la oportunidad de expresarme en este tema. Ay, gracias a usted por estar disponible y me alegro mucho, yo llevo bastante tiempo trabajando con o colaborando con la revista de medicina y salud pública y me parece que es la primera vez que se aborda este tema de la pubertad precoz, pero no se debe sumestibar, es un asunto muy delicado, muy importante. Me parece que debemos comenzar por conocer la definición científica o médica de pubertad precoz. Mira, hace mucho tiempito la definición ha traído bastantes challenges y bastante tratar de definirla un poquito mejor, pero sigue siendo, eso no ha cambiado, niñas menores de ocho años o varones menores de nueve años que se empiecen a desarrollar sus características sexuales secundarias. Esa definición se queda hasta ahora y esa es la que se recomienda una evaluación para como definición de lo que es pubertad temprana. Ok, digamos que es que su cuerpo comienza a transformarse en el de un adulto. Eso es correcto. ¿Cuáles son esas características sexuales secundarias? Mira, en las niñas el crecimiento de los cenitos, ¿verdad? Puede ser una de las primeras señales, igual el pelo público y el dolor corporal pueden ser señales de que algo está ocurriendo, de que necesite tratamiento. En los varones, pues, es un poquito más complicado y la data es un poquito más difícil, ya que en los varones el primer hallazgo puede ser crecimiento de los testículos y crecimiento rápido, ¿verdad? Pero también pelito público y dolor corporal también requieren evaluación porque pueden ser otros tipos de pubertad que se están desarrollando. O sea que hay varios tipos de pubertad. Eso es correcto. Está la pubertad central y la pubertad perifera, ¿verdad? La pubertad central en las niñas es por el crecimiento de los cenitos y en los varones por el crecimiento de los testículos. La pubertad perifera, que la vamos a entrar en ella un poquito más adelante, es porque se ven hallazgo de pelito público y olor corporal y acné entre todas. Todos tienen un crecimiento rápido, porque podría ser la primera señal de que algo malo está pasando. ¿Y qué lo puede causar o qué puede precipitar esa pubertad? La pubertad central, la causa más común, especialmente en las féminas, en las niñitas, el 95% de ellas tiende a ser idiopática, que es lo que no sabemos por qué ocurre, que se prenden esas hormonas un poquito antes de tiempo para causar esta pubertad que comienza un poco antes de lo que debería. En los varones, pues especialmente mientras más joven uno más se preocupa de que quizás hay una malignidad en la cabeza que puede causar que esto se empiece a desarrollar un poquito más temprano. Y mientras más jovencitas verla a la nena, también uno tiene que pensar de que algo mal está ocurriendo, una malignidad o algo. Específicamente en la glándula y tapitaria, pero puede ser en otros lugares. Sí, me parece que obviamente dentro de esta conversación es inevitable entrar en el asunto de las glándulas y de las hormonas. Y había hecho alguna lectura rápida sobre esta hormona que se identifica en la medicina como GNRH. Eso es correcto. Esa hormona se libera del hipotálamo, que es un poquito más arriba de la pituitaria, y le envía una señal a la pituitaria de liberar dos hormonas que se llaman LH y FSH, y ellas son las que le dicen a los testículos ovarios, dependiendo del sexo, obviamente, que empiecen a crear el estrógeno y testosterona, dependiendo del sexo. Y por eso es que todo ese eje de lo que es hipotálamo pituitaria, órganos sexuales, pues es importante que todo se esté desarrollando adecuadamente para que ocurra una pubertad eficiente y que ocurra a una edad normal. Eso obviamente tiene sus regulaciones, que eso es una discusión solamente de eso. Cada vez se descubren más y más neuronas que causan esto que empiece más temprano o que lo atrase más, pero eso también, pero es un eje bastante complejo. Pero en esencia, notamos pituitaria y ovarios o testículos. Antes de quizás profundizar en qué es lo que puede activar o disparar, esta reacción en cadena. Vamos a hablar sobre qué implicaciones tienen estos cambios en la vida y en la calidad de vida de los menores que entonces padecen la pubertad precoz. Claro que sí, aparte de lo estético, que es que el crecimiento ocurre muy rápido y se queda muy bajito para su familia. También está el desarrollo cognitivo del paciente y del menor, ¿verdad? Empezar a desarrollarse tempranito en la vida y tener menstruación. Una nena a los siete años puede ser un poquito chocante, ¿verdad? Y traer sus consecuencias tanto físicas como mentales en una niña. Igual es un varón. Que eso sí, eso es otra una de las indicaciones de tratarlo, ¿verdad? Que no esté preparado cognitivamente para entrar en una etapa, ¿verdad? Y dependiendo del ámbito donde vive ese niño o niña, pues hay que tomar todas esas cosas en consideración. Lo más que preocupa es el crecimiento, obviamente, porque lo cognitivo se puede trabajar por el lado psicológico y eso, pero la indicación número uno es que llegue a una estatura que es normal para su familia. Entiendo, la estatura. Ok, porque entonces, en la medida en que se acelere ese desarrollo de las características sexuales secundarias, ¿pueden quedarse quizás a esa misma estatura que se tiene en esa etapa de la niñez o preadolescencia? Eso es correcto, porque ocurre growth per temprano, que es cuando los niños crecen lo más rápido, que van a crecer en sus etapas, y entonces pasa muy rápido todo y causa que los huesitos de crecimiento se cierren y se quede bajito o bajita para su familia, ¿verdad? Y ese sería el llamado, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ah, está creciendo súper bien, es grande, es alta o alto, no necesita tratamiento, pero eso podría indicar que hay un problema que requiere tratamiento para aguantar ese crecimiento tan rápido. Adicional a ese disloque que puede haber cuando, por ejemplo, o sea, tenemos unas hormonas que están acelerando, precipitando un desarrollo, pero de otra parte, en términos de madurez y como usted mencionó, la parte cognitiva, pues va a otro ritmo. Eso supongo que puede crear múltiples dificultades. Pero adicional a eso, ¿se ha medido algún otro tipo de consecuencia que quizás haga, conduzca a otra condición más adelante, cuando llega la adultez? Lo que es la pubertad periferal, que puede venir de unas glandulitas encima de los riñones de los riñones, que se llaman las adrenales. Si eso ocurre un poquito más temprano que se supone, podría causar también problemas de crecimiento entre ellas, pero también podría verse que causan ovarios poliquísticos en un futuro. Se ha visto esa asociación y por eso es que con el aumento de hechos de obesidad hemos visto adrenalquia prematura mucho más temprano. ¿Y qué es lo que es adrenalquia? Pues pelito púbico, olor corporal y acné. Usualmente la razón más común de esto es completamente benigno y no requiere tratamiento, pero podría ser una señal de que en el futuro cause ovarios poliquísticos y problemas de fertilidad. Y obviamente descartando la condición mala de esto, que es hiperplasia adrenal congénita, que produce las hormonas en exceso, y entonces causa que entre una pubertad central más temprano y se queda más bajito. O sea que sí, se sabe que esas consecuencias existen en un futuro, si no son tratadas o evaluadas bien. Ok. Volviendo a posibles causas, ¿se ha considerado aquí quizás factores genéticos? Pregunto, ¿estilos de vida? ¿Que eso incluye alimentación? Sí, pues mira, hay varios factores, varios. El más terrible es que haya un tumor en la cabeza y que todo se empece a desarrollar más temprano. Hay muchos estudios genéticos de por qué algunas niñas entran en pubertad más temprana, pero ahí está en el zafaco de idiopático muchas veces, porque esto está en todo, en estudios constantemente y no hay algo que se pueda hacer para prevenir que eso genético ocurra. Pero sí hay nuevas hormonas cada vez saliendo que causan pubertad temprana. En cuanto a la dieta, sí la obesidad causa pubertad más temprana en las niñas y hace el diagnóstico un poquito más difícil, porque si sabe, muy bien, las niñas con obesidad pueden tener cenito y toda la cosa, pero no se sabe si eso es grasa o tejido mamario de verdad. Y eso hace la producción un poquito más difícil aún. Y también hay unos productos en el ambiente que han salido en estudios que causan pubertad temprana, ya sea la lavanda, uno de ellos. ¿Cómo? Sí, pues mira, hay muchos estudios viendo esto. Y como yo le dije, papá, no es solo una cosa. Esto tiene que, esto probablemente, esto tiene que cogerla con pinzas, porque no solo la lavanda causó esa pubertad temprana, pero es algo que podría contribuir a ella y hay un estudio bien grande de un médico cubano, ¿verdad?, que miró agua de violeta, que era bien común usarla en las niñas y en los niños, en los bebés. De hecho, mi mamá me regaló un bote de agua de violeta. Por supuesto. Para mi hijo. Y eso encontró que causaba pubertad temprana en las niñas. Pero nuevamente, tiene que ser un exceso de esto, tiene que ser, o sea, no hay una cosa. Igual que el pollo y el nitrógeno, que eso estuvo mucho en el Miria, que eso causaba, nuevamente. Tiene que ser un exceso de pollo para que eso sea la causa. Y hoy en día se consigue pollo sin hormonas y sin nada. O sea, que eso más o menos ha salido del tema. Pero lo de la lavanda sí sigue. Igual hay un producto para todo lo que tenga fitoestrógenos, por ejemplo, que son los estrógenos naturales, que si uno lee la parte de atrás de alguno de los ingredientes que usamos todos los días, de cuanto a champú, conditioner y todas estas cosas, muchos días tienen estrógenos. O sea, que son cositas de mirar. No hay que digan, ay, eso es la causa número uno. No, yo creo que la obesidad está causando eso más que lo que es estos fitoestrógenos que se consiguen en el ambiente. Ok. Pero de todos modos, o sea, ahí usted levanta como una bandera de no se trata solo de lo que ingerimos por boca, es lo que también absorbemos a través de la piel. Exactamente. Ok. Bueno, la piel es el órgano más grande después de eso, así que. Sí, sí. Eso es bien importante. Pero entonces, ¿verdad? El tumor más común, ¿verdad? Volviendo un segundito a los tumores, es un amartomas, que son, mientras más jovencitas sean las niñas, y por qué hablo mucho de las niñas, porque hay más data en las niñas en cuanto a esto, ¿verdad? Este, que es un tumor que puede ocurrir, que lo que se requiere es tratar la pubertad en ese momento, no requiere ninguna intervención quirúrgica ni nada, pero podría ser el detonante, mientras más jóvenes, por ejemplo, 3, 4 años, podrían tener algo un poquito más malo, y esa es la causa de que entran en pubertad temprana. Cuando usted menciona este tumor, ¿es un tumor que se presenta en el cerebro? Sí, en el área de hipotálamo, pituitaria, en esa área, y hace que todas estas hormonas se empiecen a producir un poquito antes de tiempo. Ok. Así que entonces, ¿cuáles son los pasos para llegar al diagnóstico? Porque supongo que todo comienza con una observación, ¿verdad? Y a eso debe ser, que probablemente inicia con, dentro de esas evaluaciones que hacen los pediatras, para luego quizás referir a un especialista como usted, un endocrinólogo o endocrinólogo pediátrico. Sí, eso es correcto. Lo más importante es su médico primario. Siempre hago este llamado. A mí me llegan muchas veces pacientes por preocupación de sus papás. Pero llévenlo al médico primario, porque esta es la persona, esta es la persona, este es el médico que está pendiente del crecimiento de su hijo o hija. Nosotros tenemos lo que se llaman las curvas de crecimiento. Vienen para varones, vienen para férminas, vienen de bebé, para niños de 2 a 20 años. Y el médico va a estar midiéndole en cada cita y estar pendiente que el crecimiento vaya a un ritmo normal para su edad, que no vaya muy rápido o vaya muy lento. Y ahí es que requiere entonces una intervención. Una vez el pediatra, ¿verdad? Dice, espérate, vamos a ver por qué este niño o niña está creciendo muy rápido. Y ahí empieza todo. El examen físico, muy importante, para ver si es el desarrollo central con los cenitos o con los testículos o con las glándulas adrenales. Entonces, luego de eso, vienen nosotros los endocrinólogos pediátricos y nosotros hacemos las evaluaciones de las hormonas. Y lo que sí conoce es una placa de mano, un bone age, que probablemente papás que me están escuchando han escuchado esta palabra antes. Y es que esa plaquita de mano me va a decir qué edad tiene su huesito y qué pronóstico de estatura tiene ese niño o niña. Y dependiendo de cómo esté todo, ahí nosotros hacemos un estudio, dependiendo de dónde venga, ¿verdad? La pubertad, un poquito más sofisticado. Uno de ellos se llama una estimulación de leuprolide, para determinar si requiere tratamiento ese niño o niña, o si es de la adrenal, es una ACTH, una estimulación de ACTH. Básicamente, eso es igual, Sonia, que nosotros hacemos un poquito más adelante para determinar si se requiere tratamiento, o si esto va a ir algo lento, si no le va a afectar nada, y vamos pelando. Pero el examen clínico y el seguimiento es lo más importante en estos casos. Muy bien. Y si en efecto concluyen que ese niño o niña requiere tratamiento, ¿de qué tipo de tratamiento estamos hablando? Y si sería un tratamiento de por vida. No es de por vida. Si es pubertad central, hay medicamentos que llevan una eternidad en el mercado, conocidos como lupron, ¿verdad? Y hay otros medicamentos que están saliendo más, hoy en día un poquito más eficientes, ¿verdad? Lupron son inyecciones mensuales o cada tres meses intramusculares. Pero también ahora se están desarrollando medicamentos subcutáneos cada seis meses, algo que sea un poquito más facilito para las pacientitas, especialmente si se empieza bien temprano, porque si no van a tener esto por un buen tiempo. Y es primero que hay mucho tiempo. ¿Verdad? También existen implantes que se pueden poner de manera quirúrgica para que liberan, que aguantan el proceso de la pubertad. ¿Por cuánto tiempo? Pues eso también es bien difícil de decir cuándo parar. Lo que enseñan los estudios es que la placa de mano ya si está de 13 o 14 años, pues el beneficio es nulo y se le para el tratamiento y sigue su pubertad normal como debería. O sea que yo voy a decirle muchos factores cuando parale el tratamiento. Uno de ellos es el crecimiento. Dos es la edad, ¿verdad? Porque no podemos parale la pubertad por siempre. O sea que le paramos ese tratamiento y el proceso comienza lentamente hasta que tiene una menarquia en su primera menstruación, a una edad que sea más o menos normal, 12 o 13, entiéndase, o hasta 11 en algunos casos. ¿Verdad? Y uno va viendo si es la pubertad por las adrenales, lo que se conoce como hiperplasia adrenal congénita, eso sí puede ser que sea por vida. ¿Por qué? Porque esa podría traer infertilidad en el futuro. Y esa requiere, esa es con hidrocortisona el tratamiento. O sea, es un poquito más complicada el tratamiento porque hay que velarle su crecimiento, vamos dando el teroide, el crecimiento se le puede afectar, la obesidad puede ocurrir. O sea, que es buscar un balance entre esas hormonas. Sí, es que también me quedé, ya que usted menciona las edades y quizás hasta qué edad estaría recibiendo tratamiento, que eso varía. Pero entonces me surge la preocupación de un menor de edad con pubertad precoz, pero que quizás llegue ante usted o un especialista como usted ya a los 12, 13 años, digamos. Es decir, que ese proceso se haya precipitado, haya comenzado, como dijo, antes de los 8, antes de los 9 años, pero que transcurran varios años antes de llegar el especialista que le puede diagnosticar y que le puede tratar. ¿Habría tiempo todavía para quizás frenar? Lamentablemente ya para ese momento ya estaría muy tardecito, ¿verdad? Cuando ya tienen su primera menstruación, las niñas ya el tratamiento es básicamente ineficiente y es más el daño que uno puede hacer que ayudar, ¿verdad? Porque uno está parando estrógeno. O sea, yo bloqueo el estrógeno y tengo que ponerle en consideración que están los huesitos, pueden ser un poquito débiles durante ese tiempo. Obviamente, preocupación para la que me están escuchando, cuando pronto yo pare ese medicamento, el estrógeno regresa y el dañito a los huesos que pueda haber que los estudios sean que es leve, recupera. Y no hay problema de deprosis temprana ni nada por el estrógeno. Ay, qué bueno. Ok. Ni le causa ningún problema en las menstruaciones, en el futuro, ni nada. Pero sí está, ya, por eso es que hay que mantener el ojo pendiente, ¿verdad? Ya una niña que se llega a los ocho años y empieza desde el cenito, es una edad normal. Hasta siete, hoy en día, uno está pensando si uno tiene que tratarla o no. Porque ya hay niñas que van a ir tan y tan y tan lentos que no se van a requerir el tratamiento. Ajá. O sea que hoy en día hay que evaluarla, pero cualquier señal de pulta, sea acné, sea dolor corporal, llamen atención a su pediatra, porque podría significar algo. Quiero aclarar un aspecto y es, usted mencionó o cita como ejemplo las niñas, porque dice que hay más datos documentados, ¿verdad? Pero esto significa que, de todos modos, que se observa más pubertad precoz en niñas que en varones, o no necesariamente. Sí. Es más común en las niñas que en los varones, sí, este, si no me voy a decir ese punto, sí es más común en las niñas que en los varones, pero en los varones tiende a ser más peligroso si sí existe. Hay más estudios de que puede ser una malignidad. Ok. Enseñando eso. Wow. Probablemente la data viene más porque los varones si son altos, pues nadie los lleva una atención médica. Las niñas, pues, requieren a veces, los papás se preocupan un poquito más por eso. Entiendo. Y los varones tienden a ser un poquito más difícil, porque es por los testículos una de las primeras señales también de que algo está, que están creciendo. Claro. O quizás cambios en la voz. ¿Esa puede ser otra, otro indicador? Esa sí, podría ser también. Ok. Doctora Ruiz, quiero entonces que pasemos la página a la otra cara de esta moneda. Tenemos, por un lado, la pubertad precoz, pero también podemos enfrentar como un rezago en el desarrollo, en el crecimiento. Y eso, ¿cómo se mide? Pues, también están, ¿verdad?, los late bloomers, que son los que entran en pubertad, que es lo que ustedes querían decir, sobre el rezago, ¿verdad?, en el crecimiento y el desarrollo. Eso puede ser una variante normal. Y también quiero decir que todo esto de aquí hablado son lo más común, siguen siendo variantes normales, pero todo requiere evaluación. Los que entran en desarrollo un poquito más tarde no necesariamente necesitan tratamiento, ¿verdad? Muchos de ellos entran en pubertad a unas edades más tardías, especialmente si tienen un historial de una mamá o un papá que entró en una pubertad más tardía, pues no, se requiere solo velarlo, ¿verdad? Pero ya como a los 14 años, los varones de 15, si no hay como una señal de que algo está empezando a ser, hay que maybe evaluar si hay un problema en la producción de testosterona de ese niño, por ejemplo. Igual es la hembra, si no han empezado a desarrollarse ya para los 12, 13, o sea, cuando hablo de desarrollarse es cenito, o sea, que no tengan nada de cenito a los 12 o 13 años, hay que empezar a pensar que quizás algo está pasando. Y ahí es que requieren una evaluación y hay tratamientos para eso, entiendes, estrógeno o testosterona en el caso de los varones. ¡Guau! ¡Guau! Yo me imagino que usted le menciona eso, un padre y rápido se preocupan, se alarman. Claro, pero es importante porque todas esas hormonas son importantes para los huesos. Huesos, osteoporosis, o sea, parece que nosotros no entramos en osteoporosis hasta más adelante de la edad cuando los ovarios empiezan a fallar, ¿verdad? Y ese es el problema. Me parece que el estrógeno es tan importante, como le digo a todas las féminas que entran a mi oficina, las drogas de menstruación son un dolor de cabeza, pero son un mal necesario porque nos dan estrógeno para nosotros poder mantener el huesito saludable y fuerte. Claro, sí, definitivamente. Doctora, y le iba a preguntar, usted mencionó como un ejemplo de si a los 12, 13 años en una niña no se le ve seno se puede hacer un indicador. Otro es la menstruación. O sea, si ya a los 13 no ha tenido su primera menstruación, ¿hay que evaluar eso? ¿O no? No necesariamente, porque si una niña se empieza a desarrollar, vamos a verla, desarrollo significa crecimiento de los senitos, tiene dos a tres años para tener su primera menstruación después de que eso ocurre. O sea, yo no me preocupo si ya se está desarrollando, digo, ay, qué bueno, ya empezó, vamos a velarla poco a poco y que no sea que se estanque porque también hay, ¿verdad? Hay niñas que empiezan a desarrollarse y no siguen el desarrollo y eso también podría pasar. También hay cohesiones genéticas en donde las niñas no se desarrollan con Turner Syndrome siendo una de ellas, que tiene muchas variantes, pero una de ellas es que no se desarrollan las niñas. Aquí tengo que preguntarle otra vez por el aspecto de la alimentación porque estamos hablando en esta etapa de la preadolescencia o la primera fase de la adolescencia, ya prácticamente los adultos como que perdemos control de lo que ellos consumen y por más que insistamos en cosas lo más saludables posibles, hay una inclinación muy marcada hacia productos bien procesados y a comer a deshoras. Entonces, hay un día que se devoran el mundo, otro día no quieren comer, así que es como que muy irregular. ¿Cuánto? Entonces te veo, no preocupar, ocupar esto porque cuánto pueda incidir en ese proceso de desarrollo y de crecimiento. Es más cuando hay etapas más pequeñas, más jóvenes, cuando son más jóvenes y ahí yo siempre digo lo que consume, lo más que tú puedes enseñar es en la casa, lo que es saludable y lo que no es saludable. Obviamente, pues uno pierde el control a cierto nivel y que lo hagan de vez en cuando yo les digo, mira, ustedes son niños, yo no te puedo decir no coman pizza, no coman esto, no coman esto, no coman esto, porque no va a pasar. O sea, tratarle de poner todo en una balanza y tratarle de ver dentro de los fast foods opciones que no sean tan malas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le quito el pan a un hamburger, por ejemplo. Ah, yo siempre digo, el paciente, trato de no coger las papitas fritas, por ejemplo, cositas así, pero igual, si de vez en cuando lo están haciendo, no le va a afectar. Ahora bien, si están obesos desde chiquitos, obesas desde chiquitos, sí, puede causar problemas de pubertad temprana y entre otras cosas que no vienen a la discusión ahora mismo, pero lo más importante es, yo siempre digo, uno se vuelve el negociador más grande con sus hijos. Sí. Cómo tratarle de que lleguen a un middle ground es tratando por acá y dando por acá y aquí todo el mundo se convence. Sí, sí, sí. Hablando, estábamos hablando también sobre cuando hay rezago en el crecimiento y recuerdo que a veces hablamos lo oigo más entre adultos sobre esa hormona de crecimiento. Es algo a mirar cuando se ve como que va un poco lento el desarrollo. Eso es correcto, la hormona de crecimiento y la ley Bloom, vamos a empezar porque el retraso en el desarrollo es un diagnóstico de exclusión, ¿verdad? Cuando uno mira las cosas uno dice, ok, este niño si es pequeño o pequeña está creciendo a un rate normal para su edad y para su etapa de pubertad, ¿qué significa eso? Que está creciendo en su misma curva todo el tiempo porque eso es algo bueno porque el deficiente de hormona de crecimiento no crece bien, deja de crecer y deficiencia de hormona de crecimiento es algo de una condición bien rara, ¿verdad? Y uno tiene que entender que hay niños que pasan por el proceso un poquito más lento y crecen más tarde, pero no son niños, nuevamente, lo que nos dice lo más importante es el seguimiento, de ese crecimiento y de ese desarrollo porque a la que deje de crecer el niño, porque yo le digo, mira, esto puede ser la placa de mano está más joven porque en el caso de los late bloomers la placa de mano está más joven que la edad es pubertad temprana la placa de mano está más adelantada, o sea que yo le digo, mira, la placa de mano está atrasada, vamos a velarla por ahora y a la que no crezca bien pues arrancamos y evaluamos a ver qué está pasando. Ok, debo preguntarle porque de nuevo repasando algunos datos antes de esta conversación con usted, leí algo sobre síndrome McCune-Albright. Esa es una de las razones por la cual entra en pubertad temprana, pero esos niños tienen otros hallazgos físicos que te hacen pensar en el diagnóstico, ¿verdad? Se les salen unas displasias en los huesos que tienen las coyunturas un poquito dobladas y les salen unas manchitas en el cuerpo, conocidas como café olé, en distintas etapas y después pubertad temprana y eso es una condición genética que causa pubertad temprana entre otras cosas. Ok, bueno, pero recapitulando entonces, doctora, aquí me parece que lo fundamental es, además de familia, estas conversaciones ayudan a que los adultos nos familiaricemos con los términos y tener esas nociones de que lo que debe ocurrir más o menos a qué edad. Pero, de nuestra parte, lo fundamental es ser consistentes con esas evaluaciones, esos exámenes y visitas pediátricas con el pediatra. Ahora, ese pediatra, ¿a qué debe estar específicamente atento o atenta para determinar, espérate, ¿debo referir al endocrinólogo o endocrinóloga? Sí, claro, al crecimiento, al desarrollo de características sexuales secundarias, eso es un alerta de que si están ocurriendo muy temprano o el crecimiento está muy lento o muy rápido, son razones para enviárselos a nosotros los endocrinólogos pediátricos. Y eso, eso es el llamado que yo hago a los pediatras. Muchas veces, especialmente con la pandemia, se han perdido el seguimiento con los pediatras. Sí, las citas están para lejos en todos los aspectos, pero en todas las especialidades, porque tú llamas a todos los que te han citado para de aquí a cuatro meses, pero es porque estamos tratando de catch up con todo lo que ha pasado en los últimos dos años que no tenemos espacio para poner a los pacientes. Pubertad como cultura en Puerto Rico es un tema bien delicado, y ahora con lo de transgénero está un poquito más difícil la situación, pero es un tema que usted debería de traerle a su pediatra si él o ella no se da cuenta porque en la oficina regula la cosa. Mira, mi hija, mi hijo, hija está creciendo bien, está en una curva que es normal para él o ella. ¿Usted está preocupada por el examen físico? Muchas veces el examinar testículos y cenito, pues eso es un poquito difícil. Lo es. Y a veces con el mismo menor, porque como si le hemos inculcado tanto, no te dejes ver y no te dejes tocar de nadie, entonces hasta poder hacer ese examen adecuado puede resultar como un shock para el menor. Eso es correcto, pero siempre este tema tiene que traer nadie, pero importante, él o ella es médico y tiene entrenamiento para esto, prepararle al niño o niña para esto. O sea, conmigo misma a veces es un poquito complicado y a veces tienen más confianza con sus pediatras que conmigo. O sea, que por eso digo, es importante ir a su pediatra porque él la conoce o ella la conoce desde que nació en muchos casos. Claro. Y por otro lado, usted hizo un comentario que me llevó a pensar que también debemos estar receptivos a esa recomendación del pediatra y no saltemos a, no nos precipitemos a conclusiones de que ese pediatra tiene alguna agenda en mente si nos dice, mira, está pasando algo posiblemente con las hormonas del niño o la niña, vaya al endocrinólogo para que se hagan los ajustes. Porque como usted dice, o sea, está el tema de la transexualidad y esto es otra cosa, no se debe confundir. es otro tema completamente distinto y nosotros lo tratamos también como endocrinólogo pediátrico, pero eso es otro tema completamente distinto y requiere mucha discusión. Pero si el tema está, los niños cada vez más temprano están aprendiendo de estas cosas y esto es un llamado a las escuelas también. Hoy en día hay que empezar el tema un poquito más temprano. Yo sé que el sexto grado era como lo común de comenzar el tema, pero hoy en día con todo lo que hay en social media y todo eso, los niños a niña a veces llegan a mi oficina sabiendo todo. O sea que es algo como que quizás empezaron a los papás mismos a hablarles del tema un poquito antes para que entiendan. Claro, pero haciéndolos informados nosotros también, no partiendo de teorías o de quizás unas creencias que no están bien fundamentadas. Yo le voy a pedir ya para de verdad concluir, doctora, y nos ubican a todos, especialmente a los adultos que somos los que debemos recibir esta información y procesarla. Recordar que somos hormonas, que el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo depende mucho de esos niveles y balances de hormonas. Sí, eso es correcto, las hormonas son parte de nosotros. No podemos deshacernos de ellas aunque quisiéramos. Es un tema bien importante que hay que traer, hay que traer un tema al día importante para el crecimiento, es importante para el desarrollo y todo, es completamente necesario. No le tengan miedo a las hormonas, ellas nos quieren cuidar, de hecho, hay muchas que nos ayudan a mantenernos vivos hoy día a día, o sea, que traigan el tema con su niña o niño, las preocupaciones y todo, y con su pediatra, vayan al pediatra para que sepa si hay un problema o no. Qué bien, excelente doctora, de verdad que ha sido fascinante conversar con usted y nos ha compartido mucha información muy puntual y a la que debemos estar pendientes, así que doctora Marina Ruiz Montilla, endocrinóloga pediátrica que está aquí en Puerto Rico, ¿en qué municipio específicamente? Yo tengo mi oficina en Guaynabo, en el Professional Hospital de la Torre Médica, en la Avenida Las Cumbres, de un grupito que se llama Pediatrics Specialty Group y yo soy la endocrinóloga pediátrica allí, allí a las órdenes, los endocrinólogos somos pocos pero existimos, estamos disponibles y somos una variedad y estamos en distintos municipios de Puerto Rico. Excelente, qué bueno, gracias por esa referencia doctora, así que esto es súper importante y le agradezco su tiempo y toda la información valiosa y saben, a la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública siempre les digo que lo bueno se comparte, así que este contenido será de gran provecho para otras personas. Luego que le den like entonces le dan share. Será hasta la próxima, que estén bien, que estén en salud.